Tras el inicio de la temporada de ballenas en el estado, el titular de la CONAMP, Benito Bermúdez, hizo un llamado a todos los prestadores de servicio para que respeten la norma oficial mexicana que señala que solo aquellos que tengan permiso, autorización y banderines pueden realizar la actividad turística. El director regional de la dependencia explicó que para esta temporada de avistamiento de ballenas debemos de ser vigilantes todos los ciudadanos y por supuesto la autoridad para que estos mamíferos nos sigan visitando. Ya está iniciando la temporada de avistamiento de ballenas y necesitamos hacer las cosas correctamente, hay una norma oficial mexicana que establece que se debe publicar un aviso en el diario oficial de la generación, ya se publicó, el área de Cabo Sanucas está dentro de esas zonas y por lo tanto aquellos prestadores de servicios que cuenten con permiso, con autorización y con los banderines son los únicos que pueden llevar turistas a pasear. Debemos de ser vigilantes todos, los ciudadanos, los voluntarios y por supuesto la autoridad para que las ballenas nos sigan visitando. Está iniciando la temporada prácticamente antes de lo que esperábamos, pero también sucedió en Guerrero Negro, en San Ignacio, en López Mateos, en Alcatraz, en todas las playas ya tenemos la presencia de ballenas. Entonces yo espero que sea una muy buena temporada, pero sí necesitamos fortalecer las acciones de inspección y de vigilancia para garantizar que no haya desaguisado. Informo para Tribuna Digital, Irving Tomás Habla el Senador Isaias González Cuevas Estimadas familias surcalifornianas, nuestras fiestas navideñas nos convocan a la unidad familiar a estrechar los lazos solidarios con nuestros amigos, compañeros de trabajo y vecinos. En nombre de mi esposa, mis hijos y el mío propio, les deseo que pasen estas fiestas en paz, en alegría y con buena voluntad para mantener la fe y la esperanza en las cosas buenas de la vida. Este 2014, en que seguramente nos va a ir bien, debe ser el año de grandes realizaciones que genere un mayor bienestar para todos los mexicanos y que les permita construir su historia de éxito personal. Atentamente, su amigo, senador Isaias González Cuevas.